El enanuco, el que bailaba en la orquesta internacional y cantaba la boa, la boa, allá en el oriente del país, ese que fue candidato con el jefe de las pandillas terroristas, el candidato vicepresidente de Norma Quijano, el eunuco, no, ea, ¿cómo es? Enanuco, Deportivo Cuadra, no eunuco, me equivoqué. El ridículo este viene y hoy empieza a decir una de las estupideces más grandes que yo he escuchado últimamente. Los dipurratas de Arena, más los del FMLN, más la bestia de Parker, no pueden con el impresentable este que ya va para afuera rapidito de Leonardo Bonilla, no pueden quitar. Pues si no está el titular, que en este caso el cobarde de Mario Ponce no estaba, entonces alguien tenía que tener la autoridad. Y para eso hay jerarquías institucionales en la Asamblea Legislativa. Está el presidente y hay vicepresidentes. ¿Quién es el de más alta jerarquía de las 11 o 13 personas que estaban diputados ese día? El diputado vicepresidente Guillermo Gallegos, quien fue la persona que autorizó el ingreso, el ingreso de... Vamos a hablar de temas importantes, están pasando cosas en el país risibles. Hoy resulta que se están incendiando las unidades financieras de la Asamblea Legislativa. Raro, ¿verdad? Así como se incendió el Ministerio de Hacienda en una época que estaban muchas personas cuestionadas de los mismos de siempre. Bueno, hoy como que les agarró por quemar los papeles también en la Unidad Financiera de la Asamblea Legislativa. Rata, ratas, ratas, las dipurratas. Es que no han comprendido todavía la magnitud de lo que es que un presidente exista. Tuvimos un nuégado que no existió. En donde una cúpula, un soviet, un grupúsculo de comandantes, guerrilleros, cochones, viejitos, reumáticos y panzones, y panzonas, para ser el género, porque habían mujeres también, eran los que tomaban las decisiones ante la ausencia en los últimos cinco años de una persona que nunca apareció, que nunca generó nada. El otro andaba de jerga, con chicas. No, no con el Pizachicas, con chicas allá en Roatán, con las Michis, en vuelos en Panamá, comprando relojes, comprando todo un montón de cosas a costillas de los salvadoreños. Ese se dedicó a eso a los cinco años. Y los cuatro presidentes arenazis, uno, ubicado y alojado en el sector 9 de Mariona, el otro, o haciéndose el difunto, pero ese también se desaparecía por meses, y los otros dos, Calderón Sol y Cristiani, nunca le comunicaban nada al pueblo, porque los negocios de la cosa nostra se hacían en las frías paredes de palacio. Y entonces la política pública se jugaba a la conveniencia de los empresarios que decían, ah, ¿y cuánto le vamos a aumentar hoy? Vamos a hacer una inversión en energía pública. Y salían corriendo de casa presidencial a armar con Don Billy Sol, con otros empresarios, armar las empresas que luego compraban y adquirían del Estado para hacerse más ricos a costillas del pueblo salvadoreño, que carecía de luz, de seguridad, de educación. Y entonces así se tomaban las decisiones, y después se reflejaban en un presupuesto de la nación, que era presentado cada septiembre, cada año, y aprobado por el pacto de corruptos, en donde se le daban los maletines negros a los diputados. Y eso es lo que ha cambiado en el país. Hoy hay un presidente, un presidente, que está cercano a su pueblo, a nosotros, que genera política pública con el pueblo, que lee, ve y escucha al pueblo. Porque lo que estos idiotas no se han dado cuenta, los arenazis y los terengos, tenía que cada quien ir agarrando parte de la tajada, para decirle al pueblo lo que el gobernante quería que se le dijese, no la verdad. Y eso dejaba una danza de millones en toda una cadena de corrupción, que lo que le llegaba al pueblo eran mentiras, mentiras y más mentiras. Y eso es lo que se ha roto. Y por eso es que toda la verdad, es un programa que le duele a los mismos de siempre. Es un programa en el cual, dice Rodolfo Parker, no ataquen al mensajero. No, si yo soy el mensajero y soy el mensaje, porque soy parte del pueblo. Porque solo el pueblo ama al pueblo. Y solo el pueblo defiende al pueblo. Y solo el pueblo puede comunicarse con su gobierno. Y el pueblo reconoce cuál es su gobierno. Y el gobierno, por primera vez, reconoce que el que manda es el pueblo. Y la política pública del señor presidente Nayib Bukele, es precisamente eso. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué ha querido y demandado este pueblo? Ha demandado educación, de calidad, salud, de calidad, seguridad pública, vivienda digna. Eso es lo que el señor presidente y un medio ambiente sostenible que nos haga habitable y una forma de vida normal y justa. Entonces, señoritingos y señoritingas de los mismos de siempre, naricitas levantaditas y pelitos pintados, que se las llevan de intelectualitos, nunca van a entender en su escaso cerebro social y político que este pueblo ha descubierto la herramienta de la esencia de un proceso de transformación. Y aquí vienen los resultados. Así, rápido, en ese diálogo interactuante, en ese diálogo retroalimentador, se genera la nueva política pública del Salvador. ¿Cuál es la política pública del Salvador? Mejor educación, mejor salud. Y en una orden presidencial de un presidente con legitimidad popular, simple y sencillamente, en ese momento, se establece una orden de elevar los techos presupuestarios, que es, démele más presupuesto. El ridículo este viene y hoy empieza a decir una de las estupideces más grandes que yo he escuchado últimamente, que empieza a decir de que de que la asamblea puede quitar al ministro de defensa. Vamos a explicar esto y vamos a dejarlo bien clarito ahora. Y el pueblo necesita entender esto. Pueblo salvadoreño, tranquilo, como dicen, take it is, tranquilitos todos, no pueden, no pueden, take it is, no pueden, no pueden quitar los dipurratas de arena, más los del FMLN, más la bestia de Parker, no pueden con el el impresentable este que ya va para afuera, rapidito, de Leonardo Bonilla, no pueden quitar al ministro de defensa. Y voy a explicar por qué. Vamos a ir todos los elementos para que usted los tenga claros y cuando alguien le pregunte a usted, dígale, no pueden, ¿por qué no pueden? Porque yo te voy a explicar por qué. En primer lugar, no ha habido ninguna irrupción del órgano legislativo, de la asamblea legislativa por parte de entidad ni fuerza armada alguna. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, ¿quién estaba ahí? ¿Quién era la autoridad el 9 de febrero en las instalaciones de la asamblea legislativa? La autoridad ahí, porque no todos estamos, aunque seamos titulares, en un determinado momento. Aquí en mi casa, ¿quién manda? Manda Mari Carmen. Pero si no está Mari Carmen, mando yo, porque así es en la casa, manda la señora, no manda uno. Pero al no estar Mari Carmen, soy yo el que autoriza o no autoriza algo en la casa. Es lo mismo en las instituciones del Estado. Pues si no está el titular, que en este caso el cobarde de Mario Ponce no estaba, entonces alguien tenía que tener la autoridad. Y para eso hay jerarquías institucionales en la asamblea legislativa. Está el presidente y hay vicepresidente y hay vicepresidente. ¿Quién es el de más alta jerarquía de las 11 o 13 personas que estaban diputados ese día? El diputado vicepresidente Guillermo Gallegos. Quien fue la persona que autorizó el ingreso, el ingreso del presidente y las autoridades al recinto legislativo. Y lo ha dicho públicamente Guillermo Gallegos, el diputado vicepresidente Guillermo Gallegos. Lo ha dicho con claridad y que si lo volvía a pasar otra vez lo volviese a hacer si estuviera en la misma circunstancia. Así que no hay ninguna violentación, nadie violentó el recinto legislativo. Entraron con autorización. Dos. Segundo elemento que vamos a dejar muy clarito. Si el titular, el titular permanente, cobarde que no llegó, mandó la llave. La mandó. ¿Para qué se mandó una llave? Ah, les mando la llave para que la vean. Veamos la llave. ¡Qué bonita la llave! Ahí mandó Ponce la llave. ¿Qué color es la llave? Plateada es la llave. No, es dorada la llave. Mira qué bonito es el llavero. No. El cobarde de Mario Ponce que no le quiso dar la cara al pueblo mandó con el jefe de seguridad la llave para que abrieran. Entonces, nadie, nadie, absolutamente nadie, eso no puede. El mismo Ponce lo ha dicho. En diferentes, ahí está grabado. Ya la rateza que se va de la Asamblea Legislativa lo ha expresado públicamente. El animalejo ese. Bueno, entonces no hubo tal irrupción. No.